Paseando por un bosque Que sin saber su unido Me pide entre la cueva Yo me encontré Era un negro con su negra Haciendo mucha caricia Y al yo ver los amorosos Les dije así ¡Ajá! Sal de la cueva, llega el alma Sal de la cueva Con este ritmo que bueno estar Contigo nena quiero cantar Sal de la cueva Ay sal de la cueva Vuelve la cueva a gozar Sal de la cueva ¡Ajá! Sal de la cueva ¡Ajá! 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 Sal de la cueva ¡Ajá! 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 Sal de la cueva ¡Ajá! 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 ¡Ajá!